Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a una edición de noticias aquí en Collinswood Language Academy. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro set de noticias. Entonces, aquí está un estudiante en Middle School. ¿Cuál es tu nombre? Joshua. Joshua. ¿En qué grado estás? Ocho. En el grado ocho, en el grado octavo. ¿Cuál es tu homeroom teacher, Joshua? Mr. McGrath. Ok. Saludo a los estudiantes del señor McGrath. No olviden que están invitados a participar en las noticias del día de hoy. Entonces, comencemos nuestras noticias. Comenzamos como es costumbre con el saludo a la bandera. No olviden, muchachos, que cada vez que vamos a hacer el saludo a la bandera, vamos a ponernos todos de pie y a estar en silencio. Si te sabes el juramento a la bandera lo dices, lo puedes leer de nuestra pantalla. Si no, puedes estar en silencio. Momento de respeto, por favor. Entonces, aquí vamos con el juramento a la bandera. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias, Joshua. Ahora vamos todos a nuestros puestos. Nos podemos ubicar en las sillas. Gracias por el respeto que se muestra a este momento. Bueno, no olvidemos que nuestro compromiso escolar es ser una comunidad de aprendices bilingües con una mentalidad de solidaridad, crecimiento que actúa con respeto, responsabilidad y siempre buscamos estar seguros. No lo olvidemos. Hoy es el día 12B. Hoy termina nuestro ciclo de electivas y ciclo de especiales en primaria. No olvidemos día 12 de especiales y día B de electivas. Como dato adicional, el próximo lunes será 1A y el día miércoles será 3A. No vamos a tener día 2B porque tenemos ahora un Teacher World Day. Entonces, ténganlo bien pendiente. Entonces, ¿qué pasa hoy en Connecticut, Josh? Hoy vamos a hacer una field trip. Ok. ¿Sabes a dónde van en el field trip? ¿Qué van a hacer en el field trip? No. ¿No sabes? Yo tengo una idea y es que van a visitar una compañía donde les van a enseñar cosas como de liderazgo. Entonces, pues, aprovechar la salida. ¿Todos tus compañeros van a ir o será que se quedan algunos? Sí, todos vamos a ir. Ok. Me alegra mucho. Hay que participar en estas actividades. No olviden que son diferentes maneras de integrarse a la escuela y vivir diferentes experiencias en nuestra escuela. Ok. Entonces, vamos con un mensaje desde el escritorio de tecnología de la señora Testa. Todos muy atentos, por favor, porque si no actualizamos el Chromebook, va a dejar de funcionar. Aquí vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si lo podemos colocar en Canvas o lo podemos colocar disponible por si alguien lo quiere volver a ver y que todos podamos hacer la actualización de nuestros Chromebooks. Si no lo actualizamos va a parar de funcionar, así que muy atentos a realizarlo. Pídele a tu maestro del Homeroom que coloque este video en la mañana, si es posible repetirlo, para que todos hagamos la actualización de nuestros Chromebooks. Entonces, vamos ahora con nuestro pronóstico del clima, o vamos a mirar qué es de comida. Ya se me olvidó, ya vamos a mirar aquí. Vamos con el almuerzo. ¿Qué es de almuerzo, Josh? Cheese Dippers. Ok, ¿cómo se dice Cheese Dippers en español? ¿Queso Dippers? ¿Queso Dippers? ¿Queso Dippers? ¿Será que se dice Queso Dippers? ¿Ustedes qué dicen? Se dice palito de queso. O, bueno, palo de queso. O, sí, palito de queso. Todos bienvenidos a comer palitos de queso el día de hoy en el almuerzo. Ahora sí, nos vamos con el reporte del clima con nuestra meteoróloga de cabecera, la señora Arevalo, hoy en las noticias del clima. Aquí vamos. Muy buenos días para todos. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bien, hoy en Charlo tenemos el cielo nublado durante mediodía. Después de mediodía vamos a tener un poco de lluvias. La temperatura máxima será de 50 grados y la mínima será de 40. Así que muy atentos. Señor Selly, quiero contarles que empezamos marzo, empezamos muy bien y empezamos en el mes de mi cumpleaños. Entonces quería contarles eso. Oh, vea, un dato interesante. El cumpleaños de la meteoróloga de la escuela es en este mes. Bueno, ustedes le preguntarán más tarde qué día es. Yo, la verdad, no sé cuál día es, pero pues que los cumpla felices para todos aquellos cumpliendo años en el mes de marzo, que los cumplan muy felices. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Josh? Enero 21. Enero 21. ¿Y ya vas a cumplir 14 o 15 años? 15. 15 años. Ok, bueno, a él no le tocó marzo, pues tocará esperar hasta las noticias de enero para que le volvamos a decir que felicitaciones en su cumpleaños. Para todos los de marzo, nuevamente, felicitaciones en este su mes de cumpleaños. Entonces, recordemos que el día de hoy, todos aquellos que adquirieron su foto pueden tomársela de acuerdo al horario que se ha compartido con los maestros. Cuando vayan, por favor, sean organizados, rápidamente pasen por la cámara y ya. ¿Te vas a tomar tus fotos hoy? Hoy, sí. Ok, bueno, pues allá en el gimnasio los esperaremos. Vamos ahora con nuestra sección de noticias, lo que piensan los niños. Realmente hoy no vamos a tener un niño, muy niño, es un joven ya. Él está en Middle School, como nos dijo, y vamos con las preguntas para Josh. Como tengo muchas preguntas para él, voy a utilizar mi hoja de preguntas. Entonces, aquí vamos con mi pregunta número uno. Josh, cuéntanos, ¿qué crees tú que los adultos no entendemos de los teenagers, de los adolescentes? ¿Qué es lo que no entendemos de ustedes? Yo creo que es para utilizar el teléfono. Ok, ¿quiere decir que nosotros no entendemos que ustedes quieren usar el teléfono a toda hora? Sí. Ok, ¿cuál es una hora donde tú no usas tu teléfono, Josh? En la escuela. ¿En la escuela no lo usas? Ese es un buen ejemplo para todos. No hay que usar el teléfono en la escuela. Ok, ¿y qué te dice tu mamá en la casa cuando usas mucho el teléfono? Me quita la teléfono. ¿Te lo quita? Sí. ¿Y no te dice algo como, sirve por andar en ese aparato es que usted no ha hecho las tareas? Sí. Todo el tiempo te lo dice. ¿Y a tus hermanos le dice algo? Sí. También. ¿Y les deja usar el teléfono cuando están cenando o cuando están compartiendo? Ok. Hay que concentrarnos cuando estamos con nuestra familia en compartir el tiempo. Que no te dejes manejar por la tecnología. ¿Podemos usar el teléfono? Sí. Pero no nos dejemos controlar por el teléfono. Vamos con nuestra pregunta número dos. Ahora que te vas a graduar, Josh, estamos como a cuatro meses, tres meses de tu graduación. ¿Tienes algún mensaje para tus compañeros que están en sexto o séptimo grado? ¿Tienes alguna sugerencia para ellos? Para poner atención en la clase. Para poner atención en la clase. Una persona, ¿qué haces para llamar la atención de esa persona? ¿Hablar? ¿Hablar? ¿Con la persona? ¿Hablas? ¿Crees que conversas harto cuando te gusta una persona? No. Entonces, ¿qué haces para llamarle la atención? ¿Solo hablar? ¿Estás mucho tiempo hablando? Sí. Ok. ¿Y hablas solo de ti o hablas de muchas cosas diferentes? Hay muchas cosas. Ok. Bueno, Josh, muchísimas gracias. Bueno, en esta parte yo voy a decir dos cosas y tú rápidamente, sin pensar mucho, tienes que escoger una de las cosas que yo voy a decir. Entonces, por ejemplo, vamos con la primera. ¿Qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Jeans o pantalón de uniforme? Jeans. Hay que traer jeans. Entonces, los niños de octavo en vez de sweatpants. ¿Qué prefieres, piscina o mar? Piscina. ¿Qué prefieres, Messi o Ronaldo? Ronaldo. Ok. ¿Español o inglés? Inglés. ¿Indoor Reese's or outdoor Reese's? Outdoor Reese's. ¿Fútbol o soccer? Soccer. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¿Tarde videojuegos o salida en familia? Videojuegos. Ok. Aquí tenemos a un estudiante más de Middle School. Espero que más estudiantes de Middle School se animen a venir, a hablar con nosotros y, ¿por qué no? A crear el noticiero de Middle School. Josh, muchas gracias por venir el día de hoy a las noticias. El día de hoy serás famoso en toda la escuela. Entonces, pues, gracias y bienvenido tantas veces como quieras. Bueno, hasta la próxima edición de Noticias. Chao, chao.